Queridos compatriotas, reciban un fraternal saludo desde algún lugar de las montañas. Hoy nos pronunciamos y felicitamos muy cordialmente a los estudiantes, a los maestros, a los campesinos, a los agricultores, a todos por ese gesto valiente que han tomado. Y a las calles, compañeros, sigan golpeando al gobierno. Presidente, usted cuando le pusieron la banda presidencial, se comprometió con todos los costarricenses a cumplir. Usted hizo un juramento ante Dios y ante el pueblo, y usted traicionó la patria, usted traicionó a todos los costarricenses. Es por eso que hemos tomado esta decisión de alzarnos en armas. Y no claudicaremos, llamamos a la fuerza pública a que se una a esta cruzada revolucionaria en beneficio de los sectores más necesitados. Costarricenses, empresarios, ustedes no tienen que temer. A los intelectuales, a los profesionales, les hacemos un llamado muy especial. La corrupción carcomió esta patria. Hoy tenemos diputados y exdiputados que son acusados y ahí siguen libres. Tenemos desfalcos en las instituciones del Estado y ahí esas personas continúan en libertad. No podemos continuar en esta misma dirección. Llegó la hora de que todos nos alcemos bajo una sola consigna y le digamos a este traidor hipócrita y mentiroso que tiene los días contados para su gobierno. Le perdonaremos que se quede, pero que renuncie. Y si se resiste, tendrá que buscar el exilio. Porque no estamos dispuestos a seguir soportando las injusticias y las barbaries de este cobarde. ¡Presidente! Usted no es mi presidente ni el presidente del pueblo. Ya el pueblo lo dijo en las calles, que lo están rechazando y que usted tiene que irse de la presidencia con todo su gabinete. Esos diputados que son traidores también y han actuado en contuernio con el presidente de la república, vayan abandonando sus curules porque les vamos a llegar, cobardes. Porque no se amarraron los pantalones ni ustedes representan los intereses del pueblo. Es por eso que nos hemos alzado en armas y muy pronto escucharán las chachalacas cantar en diferentes partes del país. Hemos estado siempre toledando, hemos sido pacíficos, hemos sido siempre un pueblo amante de la justicia, pero ya nos cansamos, presidente. ¿Presidente de quién? De los traidores, de los hipócritas y de los mentirosos, porque nuestro no es presidente. Señores, le digo con todo respeto que se merecen aquellos que son diputados y que todavía están ahí entre Camagüe y Elote. Señores, o están con el pueblo o desocupan las curules, porque ya nos cansamos. Costarricense, no es fácil tomar esta decisión y la hemos tomado porque ya nos cansamos, nos desartamos y el pueblo lo ha demostrado en diferentes partes del país que ya no soporta más esta carga. A las armas costarricense, como lo dijo Juanito Mora un día. A las armas, porque es el momento que ha llegado la libertad de los costarricenses y decirles no a la corrupción. Mil gracias, mil gracias, pueblo de Costa Rica.